Quisiera gritar de la montaña más alta, decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí. Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban, tal vez un día comprenderán. El amor no es solo un hombre y una mujer, el amor es extraño y descontrolado, le pasa a cualquiera. El amor es más que ella lo conoce a él, el amor es más que él la conoce a ella. Un hombre no decide el destino y suerte de amantes inocentes, ¿por qué es menos crimen el matar a alguien? Siempre han tratado de esconder y ocultar este amor negado, por las sombras nos amamos apretados. El amor no es solo un hombre y una mujer, el amor es extraño y descontrolado, le pasa a cualquiera. El amor es más que ella lo conoce a él, el amor es más que él la conoce a ella.